Música Para mi es mi madre Creo en ella, creo en ella Esa es una heroína Entonces empiezan a inventar sus propias divinidades Tienes la hermana más antes para que ella te bendiga Venimos y nos ayudan Creer en Sarita Colonia es como tirarse a Dios Sarita por favor, Dios ayude Nos apoye, nos ayude más, nos proteja El perdón está en perdonar lo imperdonable Compartir con nosotros, compartir con nosotros Una chica Sarita Colonia Patrón, una del pobre Perú Tierra del piscozahua, del ceviche y de los incas De la creatividad, del recorceo y de las soluciones al paso Ahí nació, vivió y murió una mujer que no hizo nada extraordinario Pero cuyo nombre apela a bandas de rock, a casas editoriales, a un centro penitenciario y a una mafia de taxistas Su vida no estuvo marcada por episodios místicos Pero aún así, esta muchacha es adorada por millones de personas que encuentran en ella a una aliada divina que intercede por ellas ante Dios Sin juzgar si merecen su ayuda o no Pero como así, tan buena, tan católica, está cerca de Dios Sarita Colonia nació en Huaraz, el primero de marzo de 1914 A sus 10 años, la familia emigró a Lima en busca de mejores oportunidades Fue entonces cuando coqueteó con la idea de vestir santos Pero la enfermedad de su madre impidió que esa intención se concretara Al morir ella, Sarita se convirtió en una madre para sus hermanos Y posteriormente, su alo maternal se extendió a las personas más necesitadas del Callao Pero muy humana y muy católica Y con él aprendió muchas cosas, bordadas, entonces solo vendía y regaba los colores Compartía con nosotros y compartía con la gente Mucha gente ayudaba, daba lo poco que tenía, regalaba Ella decía que hay que sembrar para cosechar y dar para recibir Para ella lo importante era la familia, pierde a la madre muy temprano Y se dedica al hogar, se dedica al hogar muy pegada a la religión Digamos un tema de protección al desvalido, de luchar contra la injusticia O sea, una heroína Ella tenía panosuelos, tenía para ayudar a la gente No sé cómo hacía, pero regalaba a la gente No podía ir a desastener y no sé si hay un viejito que no tenga Hay que ayudar a caer en la mano Porque por ahí vamos a llegar, decía Muy bueno, muy dulce el modo de hablar, muy dulce Se convencía con sus palabras Rezaba mucho, lloraba mucho Ella es la mujer pura que nunca se enamoró Es una persona que sufrió, que vivió para los demás Pero desgraciadamente ya se fue de 26 años Esta santa fue a dar a una fosa común Esta santa no tenía plata Esta santa era pobre E incluso el mito, la leyenda de que fue violada ¿De qué forma puede morir? O sea, la violación es creo el crimen más fuerte contra una mujer Por otros dicen que murió de paludismo en su casa enferma y qué sé yo Yo creo que la agonía larga de ella Es un poco lo que favorece esta cosa popular De que ella es especial Está viva semióticamente ¿Por qué? ¿Por qué hablo con ella? Porque me comunico con ella y porque ella me responde Me responde con hechos, me responde con milagros Cuando no se tiene nada, no hay nada que perder Fue así como empezó el culto a Cerita Una señora le pidió un milagrito de prueba y la Sara se portó Inmediatamente se corrió la voz de que en el cementerio del Callao había una almita milagrosa Y al poco tiempo empezó la peregrinación de sus primeros devotos Hombres y mujeres marginales cuyos estilos de vida los hacían incompatibles con el santoral católico oficial Pero que en Cerita encontraron a una cómplice celestial Desde muy chiquita siempre escuché a mi papá A decir que Sarita es la patrona de todos los recluses, de todos los presos De toda la gente pobre, gente humilde Y ahí hemos estado Y desde ahí siempre me lo he metido en la cabeza que Sarita siempre así También unos milagritos que nos han hecho Por eso creo y para mí siempre va a ser mi madre Por sus propias características y su origen, mítico además Y mitificado todas las veces que sea necesario Tendría que ser por derecho propio y casi haciedas La matriz o la matrona de estos grupos marginales Esta marginalidad, que es muy del Callao, dicho sea de paso La de Sarita, se siente fuera completamente O sea, para ellos Santa Rosa o un santo que la iglesia le proponga Es el santo oficial, es lo que le está proponiendo el poder Y ellos se sienten fuera de eso Tienen que inventar y crear lo suyo Es un fenómeno de reivindicación de lo propio No es un atentado contra el sistema Es la creación de un nuevo sistema La fuerza, la energía está en la imagen Desde ahí hay una fuerza que se vuelve sagrada Entonces que desde el centro del sistema es profana Desde el centro del sistema es marginal Pero desde el margen del sistema se vuelve central Se vuelve sagrada Estamos hablando de universos delincuenciales De destinos casi marcados De situaciones que ni siquiera a través de las generaciones Van a poder ser revertidas Quizá estamos hablando en otra clave de la pobreza Por eso mayormente toda la gente de Callao, Sarita Colonia Todos lo rezan a ella Porque es una santa Una santa que defiende a los pobres A la gente de mal vivir A los delincuentes O sea, ella es peadosa Así como Dios también Y el límite del perdón La fuerza del perdón La energía del perdón No está en perdonar lo perdonable Está en perdonar lo imperdonable Por eso es que el delincuente Se siente pues Este es mi santa Porque yo sé que para Para el papa, para el cura El asesinato que yo estoy cometiendo Es imperdonable Nosotros acá las chicas que trabajamos Siempre pedimos Que nos apoyen Nos ayuden más Nos protejan Porque tú sabes que acá nosotros Estamos rodeados de mucha gente Que no conocemos Y siempre que salimos a trabajar Le pedimos a todos los santos Y después a Sarita Porque es Es un ser humano Como nosotras decimos Obviamente lo de Sarita Es una transgresión absoluta Porque en principio No está claro si ella formaba parte De la iglesia católica La iglesia católica Normalmente no te santifica A una persona que no esté dentro De la iglesia En términos digamos De monja O viato O sacerdote No ha sido de una Como se dice Una virgen Es una santa Podría ser el caso clásico En términos culturales De una apropiación O sea La gente Estas personas Prostitutas Homosexuales Delincuentes Se apropian De una entidad De la iglesia católica Que es el santo Y ponen a una persona Que a ellos les da la gana Que las representa mejor Que cualquier otro santo Que puede ponerle la iglesia Y le rinden un culto Que es su culto Es su manera de verlo Indudablemente Ellos no pueden ser virtuosos Tienen que delinquir Entonces necesitan Otra imagen De virtud Otro icono De virtud Que está emparentado Que está encarnado En su propio sufrimiento Porque El que mata Si mata En nombre de ella Si mata Encomendándose a ella Siente que va a ser perdonado Hay como una negociación Del delincuente De la prostituta Con este tipo De santo ad hoc Antes de robar O sea Una vez Que se iban a robar Ella decía Sarita Bendíceme Cuídame Con mis hijos Robo Así hay algunos Pero otros Por vicio Yo creo que Creer en Sarita Colonia Es como tirarse A Dios Ahora si se los te das cuenta Es como tirarse Todo lo otro Hacer que nada De lo que nos han Señalado Resulte Este Lo pertinente Sino justamente lo otro Entonces es un fenómeno De fuerza De experiencia De lo sacro De sacralidad En una existencia marginal En eso cuando yo entro Ahí lo único que vi es Te voy a decir Nunca he pisado Una cárcel Parece que yo estaba Andando en las nubes Cuando me dijeron Yo veía películas Así que están Presos Pero ahí cuando yo entro Ahí adentro Lo veo Esos recas Esos candados Yo decía Dios mío Este es un sueño ¿Qué hago yo acá? Después me venía Que él estaba Mi hijo adentro En esa alberra A ella le digo Sarita Siempre yo he estado contigo Según dice que tú eres Patrola de los pobres Los que están presos Ahora lo tienes Amigos Espero que estés cuidándolo Y así entraba Y siempre Cada vez que iba Con ella hablaba Un delincuente Es el fracaso De la labor paterna Pero no es necesariamente El fracaso De la labor materna ¿Te das cuenta? Ese tema Con el entorno Matriarcal Y con lo que tiene De protector De protector Yo creo que es fundamental Para explicarnos también El culto A tanta divinidad femenina En este ámbito Que podríamos llamar Profano No sacro Estamos hablando de gente Que está acostumbrada A no tener certezas Entonces tiene que alojar La certeza En un ámbito Distinto Ese es el ámbito En el que alojan Al objeto del culto Y en el caso que vemos Si es mujer Mejor Es una virgencia Que me hizo varios Me consiguió varios milagros Que yo pedí Como para que mi familia No me discrimine No me deje Y que mi familia Me acepte Y ya pues Me aceptaron Y desde ahí Ya tuve creencia Ya más Más en ella Entonces lo que sucede acá De alguna manera Es la sacralización Del pecado La santa del pecador La santa que verdaderamente Va a reivindicar al pecador Que va a acompañar Comprender al pecador ¿Por qué? Porque ha vivido cerca de él Lo ha comprendido Lo ha Lo ha este Se ha contagiado De él De su experiencia Le pide si tiene fe No fe así de corazón De corazón Te lo cumple A mí también A mí también Por eso Yo siempre Mis oraciones Primero el Dios Después mi santito Cuando yo lo conocí En Sarita En el Callao En Sarita Ahí aprendí Pero tenía su oración Ya me he olvidado También de su oración Tenía su igual estado ¿Por qué hay milagros? Porque creo en ellos Si no creo No hay milagros El fenómeno Del milagro Es un fenómeno De creencia Entonces mientras más personas Creen en ella Más milagros Va a haber Tienes ganar bastante fe Para que ella te bendiga Te dé las bendiciones Todos los primeros Venimos Los primeros Y los primeros De marzo Que es su cumpleaños Siempre venimos A agradecerle Todas las bendiciones Que le has dado Me creo que hay varias cosas Que todos los días Le puede pasar a cualquier persona De los pirañitas De los ratitos Dios Padre Creador del mundo Jesús Salvador De los hombres Virgen Madre Del Redentor Sarita Madre mía Te pido en tu día Y siempre Bendidas nuestras vidas Sanes a los enfermos Des trabajo al que busca Esperanza al preso Alegría a los tristes Y pongas paz Al mundo entero Y la palabra de Dios Llega al corazón De los hombres Para que exista ayuda Y cariño al prójimo Ilumina Madre Las mentes De los gobernantes militares Para que sean justos Y generosos Con el país Venera extraoficial O santa popular Sarita se alza Como una fuerza Que representa Reivindica Y valida La forma de vida De todos aquellos Que se sienten excluidos De la oficialidad Es la matriarca De un orden Que se inicia Dentro del catolicismo Pero que se extiende Para incluir A los fieles transgresores Que como todos nosotros Están en busca De renuncia De renuncia En un ha llorado Salgo un cuchillón ¡Una cucha! Salita colonia Patrón De una vez pobre No quiero más No quiero más No quiero más Pero más canto No 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 Gracias por ver el video